Ernesto Gómez Cruz no puede hablar y nadie lo contrata. El primer actor Ernesto Gómez Cruz se encuentra desesperado porque tiene múltiples males que le impiden trabajar y debido a ello ha tenido que recurrir a algunos de sus compañeros con el fin de que le ayuden con algún dinero que le permita salir adelante. Y es que con más de 50 años de carrera actoral, Ernesto Gómez Cruz es un ícono del cine nacional al haber participado en más de 200 películas, más de 40 telenovelas y más de 50 obras de teatro. Es el segundo actor mexicano con más premios y nominaciones a los arieles, ha trabajado con los mejores directores e incursionó en algunas cintas en Hollywood. A pesar de esa impresionante carrera, a sus 85 años Gómez Cruz ha tenido que seguir trabajando, pues él vive al día ya que si bien ha elaborado durante toda su vida, sus ingresos ni de cerca se han acumulado como lo han hecho grandes estrellas del cine nacional o de la televisión. Al cumplir ocho décadas de existencia, la situación se ha complicado aún más para el actor, pues la edad le ha comenzado a pasar la factura con varias dolencias físicas, mismas que el sindicato de actores le ha ayudado a solventar, pero aún y con todo ello, ni el gobierno ni ninguna empresa o asociación civil le ha apoyado para vivir cómodamente en sus últimos años. A su avanzada edad y sus múltiples malestares, don Ernesto ha tenido que seguir trabajando con grandes esfuerzos, donde su última aparición en cine fue en la película La dictadura perfecta en 2014 y en un par de telenovelas para Televisa en pequeñas apariciones este año y el anterior. Ante la falta de oportunidades en los medios electrónicos, Gómez Cruz se había refugiado en el teatro en últimas fechas, pero en meses recientes presentó una alergia que le impide hablar fluidamente además de hacerle perder el equilibrio, lo que le ha hecho imposible presentarse a audiciones en cine, teatro o televisión con el fin de seguir trabajando. Si dicha dolencia le ha hecho perder la paciencia, lo que verdaderamente lo está acabando es el hecho de no tener empleo, pues tal angustia hace que desespere y eche por la borda la esperanza de seguir adelante. Afortunadamente, algunos de sus compañeros al ver la precaria situación por la que atraviesa don Ernesto se han solidarizado con él y casos como el de Carmen Salinas le ayudan dándole algún dinero para su manutención, así como despensas para irla sobrellevando. Fiado en su pronta recuperación, don Ernesto asegura que reza porque pronto pueda regresar a los escenarios. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.